¡Gracias! Hola, bellísimas, muchísimas gracias, buenos días para todo Durango, toda la gente de por allá, pues yo bien contento de saludarlos, estar esta mañana aquí con ustedes, y pues bueno, enlazándonos a distancia, ¿cómo estamos? Así es, pues al contrario, nosotras muy felices de que te des este tiempo para compartirnos, pues bueno, comencemos porque nos digas, ¿no? Para la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de conocerte, dinos, ¿no? ¿Quién es Saldaña? Claro, Saldaña primeramente, pues es un chavo de Veracruz, soñador, músico, que está haciendo pues ahora sí que todo lo que está a su alcance para poder generar música de calidad para toda la gente que lo que lo llegue a encontrar por ahí en el camino, con mucha ilusión, con muchas ganas de que la gente también conozca la música que se está haciendo aquí en Veracruz, en México, y pues un soñador auténtico, y pues ahora sí que haciendo locuras todos los días, para llevarles mucha música de calidad y rica, disfrutable. Oye, esa música rica, disfrutable, y que bueno, pues nos pone a bailar a todos, ¿no? Tu propuesta, o cuál sería como la línea que tú quieres seguir, Saldaña? Claro, la línea que yo quiero seguir es, normalmente yo hago pop, o estuve haciendo un tiempo de mi vida pop, ahorita estamos incursionando en el género urbano, pero más que encasillarlo en algún género, la propuesta que traemos es mucha mezcla musical, ¿no? Traemos por ahí un poquito de dancehall, un poquito de soul, nos encanta el R&B, y pues bueno, tenemos como que esta onda tropical también de la costa, la verdad es que es una mezcla bastante disfrutable, espero que la gente se dé la oportunidad de escucharlo, y que me sigan, porque vamos a seguir trayendo más música de mucha calidad, y esperando que pues a todo mundo les guste muchísimo. Claro, es súper importante esto que mencionas, ¿no? Lo de como combinar diferentes géneros, pero también para eso hay que hacer como hasta una previa investigación, ¿no? Empezar a experimentar un poquito entre cada uno de ellos, para realmente poder encontrar en dónde tú te sientes cómodo, y qué es lo que más le gusta a tu gente. Definitivamente, la verdad es que pues la música es muy cambiante, y también es como el mood que tú traes de día con día, y sobre todo encontrar tu estilo, encontrar pues también lo que es tu esencia, adaptarlo a los nuevos ritmos que puedan haber, y la verdad es que estamos bien contentos, ¿no? O sea, no estamos forzando nada, no estamos tratando de imitar a nadie, queremos escribir nuestra propia historia, generar nuestro propio camino, y yo creo que la gente también lo puede notar, porque se ve en los shows, se ha visto, por ejemplo, cuando la gente lo escucha, hemos recibido muy buenos comentarios, y la verdad es que eso nos llena de mucha motivación, de mucha emoción para poder seguir creciendo, haciendo música buena, hacer este, pues cada vez más presente, pues que lo que traemos nosotros los mexicanos, y poder levantar la mano a nivel internacional, que es la meta que tenemos, para traerles mucha música orgullosamente mexicana. Sí, qué padre, pero también un poco, ¿qué tan difícil es como esa parte de encontrar su propio estilo, no? Porque, sobre todo, cuando nos referimos al género urbano, ahorita siento que existe una presión para los nuevos artistas en tener que involucrarse en el género urbano, porque de alguna manera es lo que más suena, ¿no? ¿Cómo es enfrentarte a esto y decir, no, o sea, no voy a seguir a la corriente, al contrario, voy a buscar mi propio camino? Claro, la verdad es que sí, igual, creo que es la pregunta obligada, cuando tenemos, por ejemplo, hay otros medios, otras entrevistas, siempre nos dicen, bueno, ¿y qué tiene Saldaña de nuevo que nos pueda ofrecer, no? Es como un poquita dura esa pregunta, pero la verdad es que yo siempre contesto con lo mismo, ¿no? O sea, cada artista tiene mi respeto, cada artista tiene algo que decir, cada artista tiene un flow diferente, ya sea desde el Chavo de Durango, que le meta Duro, Abacal, Costeño, Jarocho, o el del DF, o sea, traemos una nueva idea de que se pueda hacer música mexa de calidad para alimentar el género urbano, y todos tienen un flow, todos tienen una propuesta, obviamente, pues, hay que mantenernos auténticos, y siempre, pues, ahora sí que tener bien claras tus bases, tus raíces, para de ahí partir, y tomar mucha de la música que tú traes, con la que tú creciste, y la música que... A ti te gusta, ¿no? Al final, esa es mi música, la música que Saldaña le ofrece al mundo, es la música que Saldaña escucharía, y que es lo que a él le gusta, lo que me hace feliz, entonces, pues, básicamente, eso es lo que traemos para todos, para todo el mundo, para toda la gente que... Que, bueno, yo siempre estoy invitando a todo el mundo que escuche mi música, porque de verdad es la música que estoy muy orgulloso de haber generado con mis productores, Josh Roger, Alamarellanos, y con mucha autenticidad para todo el mundo. Oye, y después de esta pausa que tuvimos que hacer obligatoriamente, ¿qué sigue para ti? Claro, pues, seguimos haciendo música, de hecho, estamos planeando ya sacar otro sencillo ahorita en cuarentena, también vamos a tener el video, por ahí ya teníamos grabadas unas tomas, entonces vamos a tener ese material que ya teníamos antes, traerlo ahora, es una canción que básicamente la cuarentena nos está obligando a sacarlo, pero también le tenemos muchísima fe, creemos que es un tema muy duro, toda la gente que esté pendiente de mis redes sociales, pues se va a poder enterar del lanzamiento como tal, y por ahí ya tenemos otro tema guardado, ya también con video grabado, es una colaboración con unos artistas de Panamá, estamos bastante orgullosos de él, y pues vamos a meterle durísimo. Oye, qué padre, pues bueno, eso es lo que viene, ¿no? Pero háblanos un poquito, ahorita estábamos viendo en pantalla algunas imágenes de tu videoclip de Veneno, háblanos un poquito de ese sencillo. Uf, Veneno, Veneno es mi primer bebé, la verdad es que yo lo tomo como una especie de despertar interno, porque yo estaba hace un año, básicamente, bueno, ocho meses exactos, donde yo estaba, por ejemplo, muy a full con mi trabajo, a lo mejor estaba yo inmerso en otras cosas personales, y como que había dejado un poquito de lado la música, y la verdad es que Veneno llegó a alimentar otra vez estas ganas, este deseo de volver a confiar en que se pueden hacer cosas duras, con toda la fe, todo el cariño, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ese tema, que salió prácticamente en dos sesiones con los productores, por ahí le enseñamos el video, bueno, más bien le enseñamos el tema a mi productor, este, Cris Anaguilar, que es un filmmaker también acá de la ciudad de Jalapa, y la verdad es que enseguida lo escuchó, mi hijo, hay que montar, hay que hacer algo duro, este, gracias a Dios, pues bueno, nos fuimos a la ciudad de Jalapa, por ahí hicimos todo el concepto, por ahí si pueden ver en las imágenes, pues la chica es como una especie de serpiente, quisimos por ahí meter, quisimos por ahí meter así, pues mucha sensualidad, mucho esticismo, por ahí, pues las garritas de la chica, o sea, como reflejar a lo mejor una situación, pues medio tóxica, como de deseo, como de mucha pasión, entonces, pues yo creo que todos esos elementos están ahí plasmados en el video, y pues ojalá que toda la gente de por allá también sea la oportunidad de verlo, y pues nada, esa es la propuesta que venimos trayendo, veneno es la punta de lanza de este proyecto, que tenemos mucha fe y muchas ganas de salir adelante. Perfecto, sin duda alguna, así será, y bueno, pues, a seguir haciendo música, ¿no, Saldaña? Definitivamente. Para los jóvenes, hay muchos jóvenes que quieren hacer música, pero cómo, ¿qué les podrías decir tú para que se decidan a empezar? Porque a veces tendemos a ver un poquito más los obstáculos antes que las oportunidades, y no decidimos arrancar. Claro, yo estuve ahí, yo creo que unos cuantos años, en esa situación en donde hay más dudas que realmente como que ese impulso, quizá, ¿no? Lo único que yo les puedo decir a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran hacer música o que quieran emprender en algo es que se replanteen sus metas, o sea, que sean muy claros con ellas. Obviamente, tampoco matarse exigencias a lo mejor de demasiado tiempo para poder lograrlas, pero simple y sencillamente trabajar, o sea, el trabajo duro, el trabajo constante, las ganas de hacer las cosas bien, ahora sí que formar un buen equipo, juntarte con las personas adecuadas, y si tienes una idea, llévala a cabo, no desistas, siempre apóyate con tu familia, el dinero no es obstáculo, la verdad, cuando tienes ganas, simplemente tienes que llenarte de fe, llenarte de muchas ganas, expectativas, tienes que llevarlo a cabo, y simple y sencillamente sueña, sueña en grande, hazlo, ahora sí que vinimos a hacer las cosas que nos hacen feliz, y dejar de lado todas las demás complicaciones y cosas que pasan, o sea, vivir el hoy y simplemente hacer las cosas, ese es a lo mejor el mensaje que yo podría decirle a todos los chavos que quieran emprender, o a lo mejor hacer música y que confíen en sí mismos, que le metan duro a su flow. Yo creo que es uno de los pasos más difíciles, ¿no? El empezar, y ya a partir de ahí, cuando ya te enamoras de lo que haces, y te enamoras de cómo te está yendo, pues todos los días te levantas con esa convicción de seguir adelante. Totalmente, totalmente, la verdad es que cuando vas empezando, sí, luego es bien complicado a lo mejor decir, bueno, en qué punto estoy, en qué punto me encuentro, y te puedes llegar hasta frustrar y decir, no, es que a lo mejor no está avanzando, pero créeme que no, o sea, es cuando más le tienes que meter, es cuando más tienes que confiar, es cuando más tienes que compartir tus cosas, cuando más tienes que hacer que la gente escuche tu música, y la verdad es que desarrollarte, ¿no? O sea, siempre, siempre, nunca dejar de aprender, meterte con la gente que ahora sí que te puede apoyar, aprender mucho, pegárteles, y ser como una esponjita, la verdad, en este medio, y sobre todo, pues nada, ahora sí que creer mucho en ti, eso es fundamental, cuando tú ya te ves en un video, cuando tú ya ves, te escuchas más que nada en una canción, en un tema, yo creo que ahí es donde tú mismo también empiezas a tener esa seguridad, y pues nada, sí es difícil al principio, pero nada, es imposible, y yo simplemente, yo siempre les digo a todos, vibren bien, hagan su tarea, ahora sí que estudien mucho, trabajen mucho, y sueñen muchísimo. Oye, qué bonito, sobre todo el hecho de soñar, y hablando precisamente de eso, Saldaña, ¿a ti te pasó, o sea, desde muy chiquito dijiste, algún día quiero ser cantante, algún día quiero hacer música, o fue como algo que te llegó de repente, o cómo llega esta necesidad de hacerlo? La verdad es que yo desde bien chiquito, pues yo veía a mi papá cantar en las reuniones aquí de su casa, donde traía, no sé, a un tecladista, traía a un guitarrista, y él siempre le gustó mucho la trova, entonces pues yo era como que ese niño castrocito, que ahí quería estar metido, quería agarrar las maracas, y estar cantando también, entonces pues yo creo que es una de las cosas que descubrí, desde bien chiquito, que quería yo hacer, obviamente pues luego se me metió el fútbol, luego se me metieron otras cosas, yo siempre he sido muy inquieto, y siempre que me gusta algo lo quiero aprender, poder llevarlo y dominarlo, y ahora sí que pues se me dio desde bien chiquito, gracias a Dios, ya después tuve una banda, me metí a la escuela de música a aprender, y pues bueno, llevando mi vida como tal de la mano de la escuela, y pues bueno, también preparándonos como persona, como ser humano, pero siempre tuvimos esa inquietud, siempre tuvimos estas ganas de hacerlo, y pues ya es que hasta hace poquito, esos ocho meses básicamente, que le decidimos meter con todo a esto, obviamente ya más maduros, a lo mejor ya sin la necesidad de pedir, pues por ejemplo recursos, u otras cosas, limitaciones que quizá teníamos en el pasado, y pues simple y sencillamente soñando, vibrando padre, haciendo las cosas porque me gustan, y pues yo creo que eso es lo más importante, cuando ya te gusta, cuando ya es cómodo para ti, lo sientes parte de ti, ya no lo sientes como una obligación, entonces yo creo que desde bien chiquito, lo venimos trayendo. Perfecto, oye pues que padre, que ya en estos meses, hayas podido tener a este primer bebé, como tú lo llamas, que es veneno, que está ahí en redes sociales, que está en YouTube, y que la gente puede disfrutar, a través de estas plataformas, que nos termina el tiempo, pero me gustaría muchísimo, que nos digas también tus redes de contacto, donde te puede contactar la gente, y por supuesto que los invites, a ver tu video. Claro que sí, a toda la gente, que quiera sumarse al movimiento de Saldaña, me pueden seguir como, arroba K Saldana Music, estoy en Spotify como Saldaña, escuchen la canción Veneno, empiecen a seguir, porque venimos con más música, mucha gozadera, y ahí está en YouTube, el video Veneno, muchísimas gracias, por el tiempo, y por el espacio, y pues yo encantado de que, se sumen conmigo a este sueño, a este viaje, y pues nada, envenénense todos los días. Qué bonito. Muchísimas gracias, nos sumamos a la gozadera, cómo no, por supuesto que te deseamos, todo el éxito del mundo, ahora sí que, la patadita de la suerte, vas a alcanzar todo lo que te propones, de eso estoy segura, y pues gracias por compartir con nosotras. Gracias a ustedes, por el espacio, por la apertura, la verdad es que, pues qué maravilla, estas herramientas que nos acercan, yo encantado de ir próximamente por allá, es una de mis metas, poder recorrer la república, con mi música, y posteriormente, pues varios países, muchísimas gracias, por tan lindo recibimiento, y pues gracias por el apoyo. Gracias a ti, te estaremos esperando, gustosos acá por Durango, y ojalá que te podamos tener en el estudio. Yo encantadísimo, encantadísimo, de conocer por allá también, a toda la gente. Perfecto, Saldaña, pues muchísimas gracias, nos despedimos, pero por supuesto, seguimos al pendiente, y esto es tu caso. Gracias, un besote desde el puerto, vibren mucho, los quiero, un besote, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos, es muy breve, quédense con nosotros.